Y hola, hola, hola familia, bienvenidos una vez más al canal y hoy estoy nuevamente aquí en el mundo de los camiones Este va a ser un video bastante pequeño, realmente pues vine a un camión específico y sé que es un camión que como ustedes lo prueben les va a encantar Es el camión de tacos mexicano, no solamente venden tacos, venden varias cosas mexicanas, varias comidas mexicanas, pero es muy 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 rico A mí particularmente me encanta, vaya la sazón que tienen, es exquisita, así que sin más, vamos que se los voy a estar enseñando nuevamente Muchos ya conocen este lugar porque estuve haciendo un video pues de todos los camiones, de gran parte de los camiones que hay aquí Y le digo, este es uno de mis preferidos, aquí la comida mexicana es extremadamente rica, todos, pero todas las personas mexicanas que iban aquí en Orlando Tienen que venir aquí, tienen que venir al mundo de los camiones, el World Food Truck Y tienen que pasar por este camión que hay aquí porque definitivamente es muy rico, es de los más ricos que hay aquí Y esto aquí ya ustedes lo conocen, hola, ¿cómo está? Deme 6 tacos al pastor, por favor No, solo eso Oye, esto es lo mejor que hay aquí en tacos mexicanos, esto es riquísimo, el George West Bueno, acá tenemos la carta de este camión de comida Como ustedes pueden ver tienen tacos, burritos, chimichangas, quesadillas, nachos Y particularmente por lo que yo vengo aquí, pues son por los tacos Oye, y algo que no puede faltar por acá son las bebidas mexicanas Y aquí tenemos los garritos, son extremadamente ricos Particularmente a mí me gusta mucho el de mandarina El de tamarindo es exquisito también Por acá tenemos el número de orden Y ahora a esperar los tacos Aquí está la orden del aguito Con su salsa picante Bien buena como siempre Gracias, bro Oye, y aquí me senté Por lo menos a comerme uno antes de ir a la casa Porque miren eso cómo se ve Algo que es súper, súper, súper rico Es la salsita que se le echa Bueno señores, nada Como lo que me pasa a mí no le pasa a nadie Se me apagó el celular Así que tuve que venir para el carro Lo estoy cargando ahora Y vamos a tener esta hermosa vista que tenemos por acá de Old Town Para los que no conocen Old Town Es la feria más grande que tiene Orlando Y yo me atrevería a decir que toda Florida también Eso es grandísimo ahí adentro Si quieren que les haga un video Pues me dicen Y vamos a estar aquí haciendo un video Bueno, no pude aguantarme Y me comí un taquito Sentado allá en la parte de los camiones Pero miren cómo se ven esos taquitos A ver, importantísimo Esta salsa es súper rica Entonces le echamos A cada uno de los taquitos Ahí tenemos ya la salsa en el taquito Y esa roja que ven ahí es súper picante Así que al que le guste picante Pues le echan de la roja Y si no Le echan de esta verde que es muy rica El limón No puede faltar Ustedes ven, no puede faltar el limón ahí Importantísimo Y ahora sí A disfrutarlo Que rico están Estos taquitos son los mejores taquitos de todo Orlando Y por acá están los que les vamos a llevar a Majin Pero miren qué chicos se ven en esos taquitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!